He aquí que estoy preparado para estudiar este libro de Torah, Muzar, Gemara, Alajá o Kábala, con el fin de alcanzar un poco de la grandeza y alteza de mi Creador, bendito sea Él y bendito sea su nombre. Merecer la comprensión y el entendimiento total de lo profunda que es nuestra Torah Kedoshá y también para conectar mi alma a su raíz divina, efectuando los arreglos necesarios en los mundos superiores y sagrados. La esencia de mi intención es procurar gusto, placer y alegría. Bendito sea, bendito sea el nombre de mi Creador y Formador. Amén. Que así sea tu voluntad. Estamos viviendo momentos muy difíciles dentro del pueblo de Israel. Sabemos de la guerra que comenzó ya hace una semana y bueno, vamos a dedicar esta derashah, este estudio de Torah por Besorot Yishuot, noticias de salvación. Que por el mérito del estudio de la Torah, todos los soldados del ejército de Israel sean guardados, sean protegidos y sean fortalecidos. Asimismo, pedimos también del otro lado, por las personas inocentes del lado de Palestina que están siendo víctimas de grupos radicales, extremistas y terroristas. Que Hashem Itbaraj tenga bien pronto mandar a nuestro Mashiach e instaurar la paz verdadera entre las 70 naciones del mundo. Como decía el Jafez Jaim, no pidan porque no haya guerras, porque a veces esa clase de situaciones despierta a la persona de su letargo espiritual y más al pueblo de Israel. Tuvimos la noticia en la semana de la convocatoria que hicieron varios líderes del Islam convocando a la lucha, a la guerra y muchos de nosotros podríamos decir, bueno, a mí que me incumbe si al final esos conflictos son de Medio Oriente, no tienen nada que ver. Estoy en Colombia, en Argentina, en México, Estados Unidos, pero queridos alumnos, cuando la gente está fanatizada en sus falsas ideologías, no nada más va a dañar al pueblo de Israel, va a dañar a todo aquel que se oponga a su ideología. Entonces hay que pedir también por todos los Yehudim que están Hutz Laaretz, que están fuera de la tierra de Israel, a donde quiera que estén los Yehudim, sea en Estados Unidos, en México, en España, hay que tener mucho, mucho cuidado porque se están levantando enemigos que no tenemos ni idea del grado de odio con el cual pueden afectarnos. Entonces, que esta derashah sea para acelerar la redención final, que por el mérito del estudio de la Torah. Quiero compartirles concepto muy profundo acerca de Shabbat. Está escrito en el Sefer Yetzirah que todo existe en tres niveles, un nivel más elevado que otro. Repito, todo existe en tres niveles. Estos tres niveles son espacio, tiempo y conciencia. El espacio es lo más importante para el ser humano porque el espacio le da al hombre la oportunidad de manifestarse en este mundo físico. De hecho, estudiamos en este Shabbat la porción de Bereshit donde se nos relata la creación del espacio, este mundo físico y todo lo que contiene. Entonces, tres niveles. Número uno, espacio, que es lo más importante para el hombre. Pero algo más importante que el espacio es el tiempo. Sabia virtud es conocer los tiempos. Decía Shlomo Amelech, el rey Salomón, el hombre más sabio que pisó la tierra. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para plantar, hay tiempo para arrancar, hay tiempo para estar alegre y hay tiempo para estar triste. Para todo hay un tiempo. Entonces, más importante que el espacio es el tiempo. Es por eso que a Misrael se ha caracterizado en santificar los tiempos. ¿En qué momento santificamos el tiempo? Cuando realizamos el Kiddush para Shabbat, cuando consagramos las fiestas, Pesach, Shabbot, Sukkot, cuando separamos la luna nueva, el Rosh Hodesh, constantemente Am Israel santifica el tiempo. Pero hay algo más importante que el espacio y el tiempo, la conciencia. Si no hay conciencia, no hay elevación de espacio y tiempo. La conciencia lo es todo. El conocimiento lo es todo. Es por eso que el pueblo elegido de Dios es llamado Israel, Rosh Li. La cabeza es el principio de todas las cosas. Rosh. Algo muy interesante que les quiero compartir con respecto a Shabbat. ¿Qué hay o quién está detrás de Shabbat? Shabbat es una cortina externa, es un rostro externo. Pero hay algo detrás de Shabbat o hay alguien detrás de Shabbat. Les dejo esa pregunta. Igual en el chat, si me pueden escribir, ¿qué o quién creen ustedes que está detrás de Shabbat? ¿Qué o quién? Nosotros guardamos Shabbat, pero si no sabemos qué está impulsando a este gran día, Shabbat es un día común y corriente. Y no. La conciencia que nosotros tengamos de Shabbat será la oportunidad que nosotros tendremos para conectar con la luz de este gran día. Entonces, repito, espacio, tiempo y conciencia conforman nuestra realidad. Está escrito en el libro de Ezequiel, donde nos relata las profecías de Yehezkel Benbusi, en el capítulo 46, verso número 1, Según la Gemara, cuando el Betamigdash, esto es, el primer y segundo templo, estaba construido en Yerushalayim, de ahí emanaban todas las bendiciones que habían en el mundo. Tanto así que dicen Jajamim, si los enemigos, como los babilonios, los medos y los persas, los griegos y los romanos, hubiesen sabido que gracias al Betamigdash, las naciones recibían Shepha Kodesh, abundancia sagrada, nunca lo hubieran destruido. Todo lo contrario. Hubieran defendido al pueblo de Israel y no solamente eso. Lo hubieran sostenido para que todo Am Israel estudiara Torah. Imagínense si todo Am Israel, siendo los poquitos que son los Yehudim, estudiaran todos los días Torah, el mundo sería bendecido al por mayor. Aunque el mundo no estudie Torah. Pero si Am Israel se dedica al estudio completo, el mundo, Javrim, rectificaría en un instante. Ese es el valor del estudio de la Torah y el valor del pueblo de Israel. Entonces, mientras estaba construido el santuario, había bendición sin límite para todo el mundo. Había prosperidad, refugá, había sanidad, había redención, etcétera. Pero una vez que fueron destruidos los templos, entonces esa energía dejó de fluir en las naciones del mundo. Pero no para Am Israel. Sobre todo para aquellos Yehudim que todavía están conscientes de la huella espiritual que dejó el santo templo. Está escrito entonces, la puerta del patio interior permanecerá cerrada durante los seis días laborables, pero en Shabbat se abrirá. Esto quiere decir que las puertas del patio interior del templo solamente se abrían en Shabbat. Dice algo impresionante de Rabí Moshe Haim Lutzato, mejor conocido como el Ramjal, nacido en Padua, Italia. En su texto, Mishkanei el Yon, el templo sagrado. Dice así, tal vez hoy en día no tenemos el templo físico, pero recuerden, nuestra realidad no solamente es el espacio, también es tiempo y conciencia. Entonces, esto es increíble, esto es revolucionario, es un jiduste este año. El templo no tenemos, el templo no lo tenemos en el espacio, no lo tenemos físicamente. Sí, sabemos que los muslims presumen de que la cópula del Aqsa, la cópula dorada está en el patio del templo, está la mezquita más importante para el Islam, en el sitio del templo. Pero nosotros no peleamos por el espacio, porque entendemos que todavía el santo templo existe, no en el espacio, pero sí en el tiempo y la conciencia. ¿Qué quiere decir, queridos alumnos? Que no necesitamos un templo físico. Con tan solo guardar la misba de Shabbat, con eso es más que suficiente para recibir la fuerza del santuario. Ah, por eso dice Yehezkel, las puertas del patio interior estarán cerradas seis días y nada más el Shabbat se abre. Quiere decir que cada que llega Shabbat, se abre la puerta del santuario en el tiempo y en la conciencia. Por eso Shabbat es muy especial. Ahora vamos a entender por qué Shabbat tiene varias restricciones. Mucha gente que se está extraviando en las falsas ideologías y doctrinas, hoy en día está dejando de guardar Shabbat porque se les hace muy pesado. Porque dicen, son muchas melajot, son muchas restricciones, son muchas leyes y eso ya es mucha religión. Mejor prefiero un Shabbat espiritual donde yo hago lo que a mí se me dé la gana. Esa gente tal vez está conectando con su sabadito social, pero no está conectando con el verdadero Shabbat. Conectar con el verdadero Shabbat en automático también nos conecta con la fuerza del Betamigdash, con la fuerza del santo templo. Esto quiere decir que en Shabbat podemos abrir la puerta que nos da acceso al atro interior del santuario. Está escrito en el Pritzadik en Parashat Vayakel. Les voy a compartir varias fuentes que reafirman este concepto. Así como hay templo en el espacio, también hay un templo en el tiempo. Ese templo en el tiempo es Shabbat. Dice el Tikuneya Soar, para las personas que tienen el Tikuneya Soar. Hoy en día el Tikuneya Soar solamente está en arameo y en inglés. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener el Tikuneya Soar en inglés y de ahí tradujimos este pasaje. Está escrito en el Tikun número 91. La luz del Shabbat es como la luz del santo templo. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué creen, queridos alumnos? Que todo el ritual que hacemos de Shabbat es semejante al servicio que se ejercía en el santo templo. Las candelas de Shabbat son que neguet a la menorá del santo templo. Los panes, la jala de Shabbat es que neguet lehemapanim, al pan de los rostros que estaba en el santuario. La cortina que cubre el Sefer Torah del arca es que neguet al parohet que dividía al lugar santo del lugar santísimo. Sefer Torah tiene dos asas para elevarse. Estas dos asas representan a los dos querubim que estaban en el arca sagrada. El Kohen antes de oficiar su servicio sagrado tenía que sumergirse en Mikve. Nosotros, antes de rezar, estudiar Torah y ejercer servicio espiritual, es necesario realizar Netilatia Taim. Así como el Kohen tenía vestimentas especiales para ejercer en el templo, así también nosotros a Misrael tenemos Big Day Kodesh. Tenemos vestimentas apartadas para Shabbat. Dicen Jajamim, la persona que tiene una prenda para Shabbat no debe usarla en los días comunes porque es ropa sagrada, calzado sagrado. Así como el santo templo, el Kohen ofrecía corbanot, ofrecía carne, libaciones, vegetales, vino, etcétera, así nosotros después de cada servicio espiritual, consumimos comida, carne, vino y agua, que representa los corbanot. Así como los sacrificios tenían que ir acompañados de sal, así nosotros tomamos un pedazo de pan cada Shabbat y lo sumergimos en sal. Había alivaciones de vino en el santuario, por eso hacemos equitush con vino. Y así queridos alumnos, todo lo que hacemos en Shabbat tiene que ver con el servicio del templo. Impresionante, ¿no creen? Para ir terminando. El templo estaba seccionado en tres partes. Número uno, vamos del exterior al interior. La primera sección del templo era llamado la cámara exterior. La segunda sección, la cámara santa. Y la tercera sección, la cámara interior. Esta es llamada en hebreo Kodesh Hakodashim, el lugar santísimo. Ustedes saben que los israelitas no podían ingresar a cualquier sección del templo. Ellos tenían una sección específica. Lugar santísimo. Ni siquiera los levim y los kuanim comunes podían ingresar. Solamente el Kohen Gadol. Y ahora, el Kohen Gadol solamente podía ingresar a Kodesh Hakodashim en breves momentos en Yoma Kippurim. Todo el tiempo ese lugar estaba desolado. ¿Por qué? Porque la presencia de Hashem estaba en ese lugar. Entonces, dice el Maral de Praga, algo impresionante. Debes de saber que estas tres secciones que dividían al templo están conectados a los tipos de días que tenemos en el año. La sección externa está conectada a Yemei Ajol, a los días comunes. Días donde no tenemos festividad alguna. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, etc. La cámara santa, donde ya tiene un grado sublime de santidad, está conectado a los días festivos, a los Yom Tov. Por ejemplo, Rosh Hashanah, Yoma Kippurim, los días de Pesach, los días de Sukkot, de Shemini Atzeret, etc. La cámara santa está conectada a Yom Tov, días festivos. Pero el Kodesh Hakodashim, el lugar santísimo, está conectado a Shabbat Kodesh. Por eso este día también es llamado Shabbat Kodesh, Shabbat Santo. Entonces, queridos alumnos, en Shabbat tenemos oportunidad de conectar con el metaespacio del templo espiritual. Rosh Hashem. Y cuando la persona conecta con ese metaespacio, no hay limitación de tiempo, espacio y movimiento, y recibe la persona un sinfín de bendiciones. Ahora bien, esa conexión no es en automático. La persona tiene que actuar, pero también tiene que privarse de muchas restricciones de Shabbat para de verdad conectar con la energía de este gran día. Les voy a leer un pequeño artículo que está citado en el texto Pritzadik de Parashat Bayakel, y también está en el Ramban, en Parashat Bayikra 26.1. Dice así, escuchen atentamente. Preguntan Jajamim, ¿cómo conectamos con el metaespacio del Betamigdash? Todas las alajot, todas las leyes de no hagas así y así, están allí para crear el contexto adecuado. O sea, todas las prohibiciones de Shabbat están dedicadas para crear el cuerpo, el contorno, para que nuestro estado interior del ser pueda expresarse libre y plenamente. ¡Wow! Impresionante. Hoy tenemos prohibido visitar nuestras redes sociales para enterarnos de chismes, no abrimos el periódico, no leemos revistas que no tengan nada que ver con la Torah, no encendemos la televisión para ver noticias, no nos metemos a nuestro celular para enterarnos de la última novedad, nos desconectamos totalmente, dejamos de trabajar, no hablamos de negocios, no hablamos de cualquier actividad que tenga que ver con el mundo. Entonces, esto es para crear el cuerpo, el contorno de nuestro estado interior, y así nuestro verdadero ser pueda ser libre para expresarse. Sin una estructura exterior, fíjense bien, sin una estructura exterior, no habría una cámara interior. Hay gente que dice, bueno, yo quiero vivir un Shabbat más espiritual, no un Shabbat tan religioso. El punto es que tú nunca vas a poder conectar con un Shabbat espiritual, sino antes te acatas a las leyes religiosas. Es como querer tener alma sin cuerpo. Es como querer tener coches sin llantas. No tiene ningún caso. Repito, sin una estructura exterior, no habría una cámara interior, y ciertamente ninguna puerta por la cual acceder a ella. De esta manera, las leyes no se limitan a lo que está permitido o no hacer, sino que nos brindan un punto de entrada a la realidad interior del Shabbat. Los jajamim no te prohibieron ver la tele nada más para amargarte la vida. Ellos te dicen, desconectate del mundo para que se revele tu mundo. La realidad interna del Shabbat es, en última instancia, lo que somos y para ser realmente lo que somos, debemos dejar de hacer. Por lo tanto, el Shabbat nos lleva a este estado más profundo del ser, más allá de toda acción, más allá de toda manipulación proactiva del mundo físico, a un reino de perfección creativa. Repito, porque esto está, Javrim, muy profundo. Dice, la realidad interna del Shabbat es, en última instancia, lo que somos y para ser realmente lo que somos. Debemos dejar de hacer. Por lo tanto, el Shabbat nos lleva a este estado más profundo del ser, más allá de toda acción, más allá de toda manipulación proactiva del mundo físico, a un reino de perfección creativa. El Shabbat refleja el lugar más profundo dentro de nosotros y, de hecho, dentro de toda la creación. En consecuencia, se hace referencia al Shabbat como el santo de los santos, la cámara más recóndita del Betamigdash. Y como se mencionó, así como hay un templo en el espacio, también hay un templo en el tiempo. Entonces, queridos alumnos, no desaprovechemos esta gran oportunidad que nos da el Creador bendito sea para reingresar al santuario cada Yom Shabbat. Una vez que ingresamos al santuario, recargamos de energía nuestra Neshamah, recibimos bendiciones para que éstas duren toda la próxima semana. Recuerden que la menorah era un candelabro que tenía siete brazos, tres a la derecha, tres a la izquierda y una candela central. La candela central representaba al Yom Shabbat. Y dicen Hasal, según la alajá, esa candela central iluminaba a las candelas que estaban paralelas a esta candela principal. Esto quiere decir que con que la persona guarde bien Shabbat, tendrá más que lo necesario toda la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Les deseo que disfruten de su cena, que la pasen bien con toda la familia. Y bueno, pues seguimos conectados. Igual los invito a que si les gustó esta enseñanza, le den manita arriba, le den like, que se suscriban a nuestro canal y compartan en las diferentes redes sociales. Sin más, que tengan todos excelente noche y nos vemos para la próxima.